Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el morir una vez más con Solasta Vamos a continuar donde lo habíamos dejado Pero hice un par de cositas, ¿no? Es decir Recogí todo el loot Recogí todas las pistas, también, que fuimos Aquí adquiriendo, y a su vez Descansábamos, ¿no? Como ya teníamos aquí Y yo les había dicho Que quería descansar, sobre todo para recuperar los hechizos Del mago, que nos ayuda muchísimo Si lo vemos aquí en el mapa, entonces Aquí es donde nosotros entramos, ¿no? Por allí, por el Sótano, digamos, y A partir de allí empezamos a explorar Todo, esta puerta quedó bloqueada, pero no nos interesa Recuerden ustedes que la puerta estaba bloqueada Pero logramos abrir aquí Sí, de aquí habíamos venido Hicimos esto, hicimos todo este tramo También aquí, hicimos varias peleas Varios combates, y aquí adentro Ni hablar, realmente, y looteamos Absolutamente todo, después de hacer eso, bueno Nos venimos para aquí, ¿no? En esta serie de Solasta Que vamos a meternos ahí A ver a dónde nos lleva Atención, ¿eh? Ok, ahí hay algo Ahí vi algo, bicho Algún bicho, ¿eh? Ahí vi algún bicho Déjame ver el mapa, entonces Ground Floor Entrance O sea que estamos En la entrada del salón principal O sea, de... Bueno, bueno, un ghoul Ya estamos acostumbrados Ya peleamos con un montón Sabemos que los podemos reventar sin mayores problemas ¿Qué hay por aquí? A ver Podemos iluminar un poquito A ver el mago Si tiene ángulo de tiro Hacia allí Estaría bueno, realmente Aquí Viene el mago Para iluminar un poquito, ¿no? El asunto, ¿qué les parece? Miren las banderas ahí Me gusta El apartado artístico de este juego es fantástico No lo he mencionado mucho Pero sabemos que sí Que es fantástico Me encanta gráficamente Porque no abusa Justamente, ¿no? De muchas cosas gráficas Que hoy en día los juegos sí abusan Y este juego no lo hace Y el apartado artístico también es muy, muy bueno Incluso los inventarios de los personajes y demás Me gusta Me gusta como está hecho Bien, algo más que quería decir Bueno, esta serie, ¿no? De Solasta Que la estoy trayendo los domingos En principio Un capítulo de todos los domingos Como cuando uno sigue una serie ¿No? Que vos decís, bueno No sé Una de estas series de hoy en día Vos decís Sale un capítulo por semana Bueno Un capítulo de Solasta por semana Los días domingos Sobre el mediodía Ustedes ya saben que ahí más o menos Es que nosotros Vamos subiendo videíto Ahí viene el ghoul Yo me voy a quedar acá parado Para que comience el combate A ver cuántos son Y quién más está por acá Nuestro objetivo ahora mismo Como bien dice aquí ¿Sí? Estamos buscando por supuesto la gema Otra gema más Para meter la corona Que era lo que habíamos visto En el inicio Como todo ese entorno Toda esa protección Que rodeaba al castillo Pero Por supuesto que tenemos que encontrar Al máster, ¿no? Al dueño del castillo Que es el que Aparentemente es el dueño De la gema también Entonces hay que encontrarlo Y Imagino yo Matarlo Para justamente Sacarle, ¿no? Lo que viene siendo su Su gema Bien Aparentemente son un par Y hay una criatura desconocida Porque a los ghoul Ya los conocemos Pero parece ser como un ghoul Evolucionado Podríamos decirle Porque es amarillito Ahí como más feo De costumbre ¿Dónde es que está? Está por aquí Las sombras Ok Y estos dos Están por aquí Este Es ese que ya movió Y este es el último En mover Y este otro ¿Dónde está? ¿Aquí atrás? No, no sé dónde está No me lo muestra Ok No pasa nada Vamos a movernos Para adelante con el enano Ustedes saben que Para adelante Como dicen por ahí Sí ¿Por qué? Porque es el tanque De nuestra parte El paladín Va muy bien El mago El mago Nos va a pegar A melee Miralo Ahí está Lo descubrimos A este amarillo Raro ¿No? Este amarillo Vamos a testearlo Una bola de fuego Ahí otra vez No, la bola de fuego No sé si la quiero Spamear mucho Tampoco Pero sí unos Unos de estos ¿No? Como es que se llaman Los que habíamos tirado Los Scorching Ray Que los venimos tirando Bastante Vamos a testearlo A él tirándole dos A este Y le voy a tirar dos A este de acá atrás Porque este lo tenemos cerca Y me parece que Podemos estar en condiciones De matarlo A ver Dos y dos ¿Eh? Pum pum Ocho y cinco Un tercio de la vida Y en este caso Seis y cuatro Casi la mitad de la vida Por lo tanto Tiene más vida Que un Ghoul común Será como un Ghoul Como les decía Evolucionado ¿No? Si usamos los términos De Pokémon Hablando de Pokémon Aquellos que quieran Una serie de Pokémon Háganmelo saber En los comentarios ¿No? Aquellos que estén viendo Al menos El video en esta instancia Déjenmelo en los comentarios Porque estaría bastante bueno Tengo por ahí Empezado una ROM de Pokémon Pero podemos hacer Un desafío De esos que Vas capturando Solo uno por zona Que si te lo matan Se muere definitivamente Esas cositas Para ponerle un poquito De Bueno Un poco Quizás de De Hacerlo más difícil ¿No? Hacer que sea un desafío Un reto realmente Pero bueno Eso me lo dejan en los comentarios Si así lo quieren Yo de momento Pum Vamos a ir aquí Con nuestra Nuestra Clériga Que ya sabemos que Ahí está Nueve puntitos de daño No está nada mal realmente ¿Eh? Nada mal Pasemos el turno Y ahora va el Fighter Que lamentablemente No lo dejé bien posicionado Me parece Pero bueno 10 puntitos de daño Y puede atacar de nuevo En este turno Claro que sí Ahí va el Fighter ¿Eh? Atención Uh 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 Bueno A un toque ¿Quieren matarlo en este turno? Utilizás La habilidad El Fit El talento De El Fighter Que lo que hace es Un Una acción extra Por turno En este caso La acción puede ser Movernos O Lógicamente Volver a golpear Al volver a golpearlo Ahí lo matamos Golpeó 3 veces En el turno Brutal Brutal realmente Lo del Fighter Y lo que voy a hacer Es posicionarme aquí Para rodear a este Y volvemos a atacar Miren ustedes No, no, no Es un turno extra Completo Es brutal No, no Bestial El Fighter Casi mata a 2 Es espectacular En este momento Ya lo que tiene ¿No? Nivel 5 el personaje Golpea 2 veces Ya Tiene Muy, muy bien ¿Cuánto nos quitó? 4 4 puntitos de daño Aquí a nuestra Fighter Que nuestra Fighter Ahí está Bueno, bien Este va a fallar Este va a fallar Con esa tirada horrenda Que hizo La tirada es el dado de 20 Hice una tirada de 3 Más Un 4 Horrendo De De su De su tirada Acá tenés Las Klaus Attacks Que es el ataque de él Malísimo Malísimo 7 No va a llegar nunca A nuestra clase de armadura Olvidate El enano Matamos a este quizás Para sacárnoslo de arriba No está mal, ¿no? A ver No, no es necesario usar el Smite Porque ya con el daño base del hacha Lo matamos Y ahora sí A golpear a este otro Que no lo conocemos Que es un poquito más tanque Aguanta más Y acá sí que vamos a utilizar el Smite Le metimos 13 Del daño del hacha El daño cortante Más 8 del daño radiante Que le suma el Smite Esa habilidad del Paradín Que está muy bien Vamos a avanzar hasta aquí Y no voy a utilizar el Scorching Ray Sino que voy a utilizar un misil mágico Voy a tirarle uno a este Y tres a este Imagino que los matamos Con eso Excelente El mago como siempre Redondeando Y teniendo muchísimo control Sobre lo que está pasando en la partida A ver El bestiario Ha sido Actualizado Me gustaría venir por aquí No me acuerdo ahora mismo Cómo era el bestiario Cómo puede ser que me olvidé ¿No? Cómo era el bestiario Porque aquí tenemos el inventario Character Proficiences Crafting Paladín Spell Todo esto sí Cómo me olvidé ¿No? De cómo era el bestiario Acá Bien Sí Perfecto Acá tenemos las misiones Aquí tenemos Nuestro Esto Es el El diario Digamos Donde vamos anotando Todas las cositas que van pasando Acá te va diciendo En qué día Fuiste encontrándote Con determinados bichos Y qué va pasando Acá justamente tenemos el encuentro Bestiario Me gustaría ver Ese otro bicho Que acabamos de matar Acá lo tenemos ¿Vieron? Con el signo de exclamación Te va poniendo un poquito Lo más Reciente Lo más nuevo Y lo que adquiriste Nuevos datos Lógicamente Sí Acá tenemos a los esqueletos Porque estuvimos matando De este tipo de bichos Más esqueletos Y estuvimos matando también A los ghoul Acá lo tienen Más información Cuanto más matas de este bicho Más información vas a adquirir Acerca del bicho Acá te lo dice Nivel de conocimiento 4-4 Ya no puedo Adquirir más conocimiento de este bicho Porque ya no hay más Para saber de este bicho Dificultad fácil Ahí más o menos Te lo va diciendo Todos dificultad fácil Y ahora lo que quiero ver Es justamente este ¿Cómo se llama? Badland Ghast Ok Bueno Ahí lo ven Nivel de conocimiento 1-4 Por lo tanto Ya no hay tantas cosas Acá si te fijas No tenemos Lógicamente El nivel de dificultad Ni demás Porque no tenemos Suficiente información Tenemos que Necesitamos Más encuentros Con ese personaje Con ese enemigo En este caso Para poder justamente Adquirir más conocimiento Vamos a lutear Espadas Vaya a saber uno Por qué Estos ghouls Tenían espadas Pero ahí las tenían Vamos a avanzar un poquito Me gustaría iluminar Un poco la habitación ¿Les parece? Con el mago Que nosotros Sabemos muy bien Que el mago Tiene esta ventaja Con esta Esta ventaja Nos va a permitir A nosotros Iluminar un poquito más Ahí tenemos eso Aquellos que se pregunten No, no, no Bueno Aquellos que se pregunten Eso era lo que quería mostrarles Bueno El tema de los candelabros Estas cositas Las podés Romper Podés interactuar Con el ambiente Y que le caiga encima A los enemigos ¿No? Está claro que No siempre Al menos para mí No siempre es viable Y no me parece que sea Algo a utilizar Todo el tiempo Vamos a seguir iluminando Las distintas habitaciones ¿Eh? Ahora avanzamos En conjunto con el equipo No parece haber nada más Eh... Para interactuar Así que vamos a seguir avanzando Quizás encontremos Algún otro enemigo Lo que sea Pero de momento Igual venimos bien ¿Eh? A ver El mago Una vez más Tenés una antorcha Aquí atrás Vamos a tratar de Iluminar Esta habitación Por aquí Volvemos a iluminar esto Vamos a tratar de dejar Todo bien al descubierto No quiero que se me pase nada Mirá Hay un cofrecito ahí No quiero que se me pase nada No quiero perderme Eh... Perderme nada Ningún detalle ¿Eh? Entonces lo que hacemos es esto ¿Sí? Sin más Iluminas todas las habitaciones Aprovechas que el mago Tiene esta oportunidad De que utiliza la fireball Ahí está Buenísimo Bien De momento Bastante Bastante bien Si yo les digo Que quiero entrar acá Para ver ese cofre ¿Cómo hacen ustedes para entrar? Se trepan Buenísimo Y por este lado ¿Cómo hacen? También Mirá Se trepan por ahí arriba Ok Esto es bueno Es bueno saber Eh... Cómo es el path El path El path ¿No? Digamos el camino Cómo es el recorrido hasta allí Eh... No me quiero poner muy técnico Pero justamente Esos son los términos Que se deberían utilizar Y acá Una vez más Iluminamos La habitación De toda la parte ¿Quién es el que realmente puede abrir esto? Me parece que es el clérigo Sí Correcto La clériga Es la que se encarga entonces de esto Porque tiene Las Eh... Esto Las pit logs ¿No? Estas cuestiones de Eh... Para abrir cerraduras Y demás Y las sabe utilizar Acá lo tenemos Las tips Tools Las herramientas De... De... Bueno De ladrones Podríamos decirle perfectamente Para esta otra habitación ¿Cómo haremos para llegar ahí? ¿No? Tenemos esto bloqueado Hmm Bueno, bueno Ahora lo vamos a ver Pero hay más cositas ahí adentro ¿Eh? No path To destination Es decir No hay camino Hacia esa locación Hacia ese destino En el cual yo les estoy diciendo Que vayan Ok Venimos por aquí Seguimos investigando un poquito Acá El cofre que había Ya lo agarramos Y hay como dos cositas Para lutear ahí Pero pareciera que se puede venir para acá ¿Eh? A ver A ver, a ver Sí Miren Para ahí adentro se puede ir Entonces los muchachos ahí están trepando al muro Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a ver Hacia dónde vamos Y cómo lo hacemos Ahí estamos trepando Espero que no hayan enemigos Porque vinieron solo estos dos Perfecto No hay tampoco ninguna antorcha Ni nada que se le parezca Vamos a sacar una Con nuestro personaje aquí El fighter Para iluminar un poquito la zona A mí me gusta Iluminar y ver un poco Repito El nivel de detalle Me gusta mucho Miren los cuadros estos Está muy bien logrado El juego realmente A mí al menos Me gusta muchísimo Bien Uy Podemos entrar ahí Pero esperen un poco Si entro ahí Eso significa que vamos a Alejarnos de aquí A ver ¿Qué es esto? Esto es solo una biblioteca No hay nada para interactuar aquí Bueno Entonces Antes de irnos para ahí Volvemos a sacar la espada Con el fighter Para no tener que hacerlo en combate Y que el mago desde aquí Puede iluminar estas cosas A ver si me deja desde acá Sería un crack Bien el mago Una vez más La hechicera es Dios Tremendo Tremendo Es La señora toda y poderosa Ahí la tenemos Miren como ilumina desde acá Es fantástico Realmente a ver si le da para que él no Ya era mucho Ya me estoy pidiendo mucho Me parece Ah Pero desde acá quizás sí Atención Sí Buenísimo Ya iluminar toda la habitación Desde acá Es buenísimo Porque ahora nosotros no entramos Con los ojos cerrados Pareciera que hay algo más Para iluminar allá Vamos a ir bajando Vengan muchachos Vengan Esperen Esperen un poquito Bajen de a poco Hasta acá Uy ¿Y esto? Estos bichos nunca los vi No Nunca los vi estos bichos ¿Qué es esto? Badlands Raid Bien Como una aparición Las Raids normalmente Se las traduce como apariciones Y demás Las Raids que yo más conozco Por ejemplo Son las típicas del El héroe 3 El castillo del necropolis Tenía como tercera unidad ¿No? Porque tenés esqueleto, zombie Raid Ahí está claro que Son las Cada uno le pone El diseño que quiere Pero sí Son las que más Al menos Me quedaron como impactantes Y acá otro ghoul Que ya lo conocemos Será muy difícil Porque está solo un ghoul Acompañándole a A la aparición Mirá Yo con el mago Ni pregunto Vamos a tirarle de frente Así las 4 De los 4 Scorching Raid A ver Para las de pecho Raid La paró Y la paró nomás Y la paró nomás No me gusta esto Esto no me gusta A ver Mirá que bueno que está esto La Raid Es resistente al fuego ¿Si? Es resistente al fuego Por lo tanto Solo Recibe la mitad del daño Por eso le hicimos Mirá 3 3 7 Y 4 Es un montón de daño Igual Es 17 puntos de daño Y miren como quedó Atención Le sacamos que Un quinto De la vida Ojo con este bichaco Entonces Vamos a pasar con el mago Y hay que avanzar El ghoul se nos va a tirar arriba Y me molesta un poquito Quiero alejar todo del mago Limpiarle el camino al mago Para que no tenga problemas En ese aspecto Si quiero llegar hasta acá Golpear con el fighter Tengo que darle ataque oportuno al ghoul Cosa que no va a suceder Vamos El fighter Acá A golpear Viene el fighter Golpeando aquí en las escaleras Otra vez Por favor Buenísimo El fighter Una vez más Necesito el feat No recuerdo Como se llama Pero es buenísimo Que Básicamente Cuando matas a un enemigo Tenés otra acción Y lo cual sería espectacular Pero De momento no lo tenemos Somos recién nivel 5 Ya veremos Como está incorporado ese feat Ese talento Aquí en este juego Realmente no lo sé Pasemos y le toca a él A ver que hace Golpea y nos Daño necrótico Hace Atención Mirá que bueno Mirá que interesante O sea que se regeneró vida No ¿Cómo se curó? A ver Nosotros le habíamos hecho Les dije 17 puntos Con el mago Con los Scorching Ray Resulta que Ahora él Nos hizo 16 Por lo tanto Se curó 16 Mirá Ahí le quedó la barra de vida Si ustedes la pueden observar Un puntito de daño nomás Y nos metió 16 Al clérigo Poca broma Bueno Arrimate Clériga Si se arrima la clériga Quizás podemos hacer algo Y hay otro más acá Mirá Salió de la nada Este no estaba Hace en el combate Inicialmente No me gusta Que aparezcan de la nada Esto Voy a necesitar Estar pegado a él Para poder utilizarlo Quizás A ver Llama sagrada ¿Le hará algo de daño? A ver La llama sagrada Pum No La tirada de destreza Fue mejor Por lo tanto Nosotros no hicimos nada No sé si sacar El arma espiritual No creo que sea Un combate tan complicado Vamos a sacarla igual Select a position Y al lado de él Muy bien Y ahora El arma espiritual Puede golpear Buenísimo ¿No? 13 13 puntos de daño El arma espiritual No está nada mal En este momento Además lo necesitamos Ese daño Vamos al enano Un hachazo Hachazo en la cabeza Vamos al enano Si Vamos a usar el smite Porque daño radiante Lo precisamos Mirá que buen daño Que le hicimos 5 nada más Con el hacha Pero 17 De daño radiante Atención Y golpea de nuevo El enano Y vas a volver A tirar el smite Le hicimos 2 Y 22 El enano Contra este tipo De enemigos Claramente Paladín Personaje más De la luz Más bueno Tiene este tipo de cosas Pasemos Ya quedó casi muerto Vino este otro Falló su ataque Pero mirá como se para Arriba del arma mágica Como si nada Como ignorándole Vamos a avanzar un poquito Con el mago Porque quiero que esté Como más ahí Cerca de la De la acción Y vamos a tirar El misil mágico Porque vimos que si es resistente Al fuego Le tiro los 4 Yo no ando con vueltas Hay que matarlo Buenísimo Se murió Se murió Mirá No tiene resistencia Contra este tipo de daño Que es daño arcano Daño de fuerza Dice Force is pure magical energy O sea Esto es así Energía mágica Enfocada en hacer daño Nada más que eso Por lo tanto No tiene resistencia Contra eso Lo matamos Y pasamos el turno Con el mago Y le toca al fighter El fighter A golpear a este Que vino acá a buscarnos Bueno Toma un ataque Y ahora otro Que tenemos 2 ataques Por turno Bueno Un lindo daño El fighter La verdad que está espectacular Este nivel 5 Le vino al fighter Pero Tremendo La mitad de vida Ya lo dejamos ahí Casi casi Clérigo Que vas a hacer clérigo Y podes golpear Porque en definitiva No está mal golpear 4 puntos de daño Bueno El clérigo no hace mucho Pero tenemos el arma espiritual Arma espiritual Por favor Que está en la misma posición Que el enemigo Pero golpea hacia aquí Está bien No pasa nada Pasemos el turno Y le toca al enano El enano ya Debería de Terminar esta situación No es necesario Utilizar el smite Nos queda solo un slot De esa habilidad Así que Porque es una habilidad Nivel 1 Y tenemos 3 slots 600 de experiencia Es un montón De experiencia Vieron el ghoul No? Que buena A ver Vamos a lootear A ver que nos dio Que es esto? Magnesio Un ingrediente Ok Más las espadas No se que Como siempre Buenísimo 600 de experiencia Nos dio un montón De experiencia Este bichaco La sala Está iluminada Y vamos a lootear Un poquito ahí Que vemos unos Jarrones Vamos yo No me pierdo De ese loot A ver Más ingredientes Pareciera que Vamos a dárselos Al fighter Porque este Está a tope Miren ustedes Está a tope Básicamente De su inventario No quiero seguir Sobrecargándolo Y acá arriba Tenemos como para Pasar para este Otro lado Pero no es necesario Eso No? De ahí venimos Claro Porque me pone Ahí las flechitas Como para trepar Pero yo De momento Como que no No estaría Necesitándolo Lo que si quiero ver Es para acceder A donde estábamos ¿No? Acceder al cuarto Que me quedó Para investigar Que es esto De acá atrás Claro que no pudimos Nunca Venir ¿No? Acá Justamente Nosotros estamos allá A ver si podemos Inventar algo Para ir hasta ahí O habrá que dar Toda la vuelta A ver ¿Qué más hacemos Aquí adentro? ¿Me dejará llegar Hasta ahí? Bueno Si Pareciera que si Que algo va a pasar Para que ellos puedan llegar Pero antes Vamos a moverlos A todos para acá Y al único que mandamos Para ir Es al fighter Pero antes Vamos a curarle Un poquito ¿Les parece? Healing Wound A nuestro A nuestro fighter A nuestra fighter A ver 11 puntitos de vida Bien Me sirve Vamos a ver esa bolsa A ver que tiene De loot Ahí adentro Se trepa La fighter Y vamos hasta ahí Un cofrecito también Ojo con el cofrecito Me sirve Bien Flechas Antorcha ¿Si? Buenísimo ¿Dónde es que está el clérigo? Que es el que se encarga De estas cosas No puede subir el clérigo En serio No tiene la aptitud física Necesaria para treparse Si toca a vos Entonces clérigo Eh perdón Fighter A ver Si You need Ok Vamos a hacer una cosa Vení para acá Vamos acá cerquita Mi garganta Estando acá cerquita Lo que podemos hacer Es pasarle Esto Al fighter Y ahora el fighter Podrá utilizarlo Y podrá abrir Este cofre Eh perdón El fighter Estoy tratando De mover al clérigo Pero claro Fue el que le pasó Las herramientas De los ladrones A ver ahora Acá Hizo la tirada Falló Vamos con otra tirada Malísima también Vamos de nuevo Vale Necesito el dado de 20 Quizás Tiene que salir Si o si Que lástima ¿No? Somos malísimos En esto Ahí abrió Mirá 20 ¿Qué les dije? El dado de 20 Necesitamos el dado de 20 Y salió Son muchas tiradas Por suerte Y no había penalizaciones ¿No? Puede ser que a veces Cuando estás haciendo El intento El cofre explota Se activa una trampa O lo que sea Ese tipo de cosas Hay que tener mucho cuidado Ojo Crafting manual Para las flechas De la De la ballesta Envenenadas No está mal Más cositas Que vamos consiguiendo Perfecto Volvé fighter Veo que estamos bien Entonces quizás El fighter puede seguir Siendo el personaje Que se encarga De abrir esas cosas Seleccionamos a la parte A ver ¿Qué vamos a hacer ahora? Para ahí no pareciera Que podamos ir Vinimos para aquí Limpiamos esto Entramos por acá En realidad ¿No? Que bajamos las Las escaleras ¡Ah! Para aquí no se puede ir Para aquí terminamos El mapa Para aquí pareciera Que se terminó El mapa Entonces vamos a ir Para ese otro lado Me gustaría encontrar La manera Hay un cofre Hay dos Este Sí Dos bibliotecas Allí para A ver por ahí A ver A ver Si nos podemos Porque me gustaría Otros tipos ¿Por qué no se puede ir No se puede ir Gracias por ver el video.